¡CAPRI! ¿Cómo es que te sientes tú seleccionada otra vez entonces para ser la animadora de este evento? Estoy muy contenta, obviamente, porque poder vivir la experiencia desde, en este caso, una posición privilegiada que es el escenario y poder sentir a todo el público rugiendo por su juego y por su equipo favorito, para mí es un privilegio. Así que estoy muy agradecida con SP Digital, me siento parte ya de la familia de SP Digital, así que estoy muy contenta por pertenecer y quiero ver cómo se viene este domingo la versión 6 del SP Gaming Tournament. Oye, entonces también nos enteramos que esta vez va a ser una dupla entonces con Tommy, ¿cierto? Cuéntanos un poquito cuál es tu relación con Tommy y en realidad cómo piensas que se va a desarrollar este evento esta vez. Es un privilegio también, porque con Tommy somos los mejores amigos en todo el mundo, somos los mejores amigos en serio, entonces es algo que jamás había vivido, estar con una amistad, con alguien de tanta confianza, estar en un escenario tan grande. Entonces yo siento que siempre me puse nerviosa, siempre hay unos nervios antes, después y cuando uno está haciendo una presentación. Entonces siento que ahora, si la embarro, ya no va a ser tan heavy porque va a estar el Tommy ahí apañando y cubriéndome la espalda. Entonces, ¿existe esa relación ya como que pueden desarrollarse de mejor manera y pueden en realidad dar un mejor espectáculo, dices tú? Sí, por supuesto. O sea, yo creo que esta ocasión, si bien creo que también Jerry la vez pasada hizo un muy buen trabajo, Tommy creo que también va a ser un buen trabajo, pero ahora quizás va a haber como una chispita de humor, de dinámica, porque yo con Tommy tenemos la amistad de por medio y eso es muy bueno. Excelente. Oye, entonces, cuéntanos, supimos que los participantes de este torneo esta vez van a ser un 50% mayor a la vez pasada, siendo un aproximado de unos 150 jugadores. ¿Cuáles son tus expectativas para este torneo, la cantidad de gente que va a haber y el hype que se va a vivir en este? Sí, yo no tengo idea cómo va a ser, o sea, no me lo puedo imaginar porque si en números la proyección del evento pasado con este es el doble, yo no quiero imaginar cómo va a ser el presencial. Jamás en mi vida he estado en un escenario tan grande, yo no sé qué voy a hacer, no sé, estoy nerviosa, no puedo dormir la noche, me voy a morir, pero no, estoy, o sea, obviamente estoy ansiosa, tranquila creo que no, no estoy, pero es positivo igual, o sea, mis ansias son positivas y quiero estar en ese momento para vivir esa experiencia. Teatro de la Cúpula, entonces, ¿qué se siente ser, pararte en ese escenario de Teatro de la Cúpula, uno de los escenarios más grandes en realidad de Santiago? Nerviosa, nerviosa, como les decía, jamás había estado en un escenario tan grande, he estado frente a mucho público, en un stream, he estado, no sé, expuesta en un video de YouTube, sí, obvio, dan nervios, el hate, las críticas, los buenos comentarios también son muy bien recibidos siempre, pero ahí, en un evento, siempre cuando se suman más ojos, da más nervios, no sé por qué, pero, no sé, o sea, yo voy a encarar, eso lo voy a hacer, yo voy a encarar, ahí voy. Claro, me imagino normal, bueno, ¿algún mensaje para aquellos espectadores, aquellos que van a asistir también al torneo, los fans de CP y de todas las marcas y los deportes electrónicos que van en auge hoy en día, ¿algún mensaje para esos espectadores? A toda la gente que se quiera unir a seguir los eSports, este es el momento, porque las marcas ya están interesadas, lo que significa que eventos, torneos así, se van a seguir haciendo, inclusive más grandes, ahora esto es un evento gratuito, quiero que siga siendo así, por lo tanto, su apoyo es imprescindible, si apoyan va a seguir siendo esto gratis, no tienen por qué pagar una entrada, si todo eso lo cubre sponsors, apoyen eso, que no les dé miedo que esté lleno de logos, que en realidad está bien, en los eSports está todo lleno de logos, está muy bueno, ábranse a eso y disfruten la competencia, porque los que sentimos en la competencia cuando tu equipo favorito va ganando o cuando va perdiendo, es una sensación que ni les cuento, así que a apoyarnos más. Muchas gracias, ¿algún mensaje para tus fans? Un saludo, bueno, muchas gracias primero a ese caje CL que siempre me da aquí una oportunidad para poder expresarme, muchas gracias chicos, son la bomba y a mis carpas, a mi comunidad querida, los quiero mucho, para los que no son parte de la comunidad los invito en twitch.tv Capri Mint, es un stream donde pueden pasar un buen rato, tranquilo, distraerse, tampoco así es como, wow, se van a reír todo el rato, pero sí se van a relajar, se van a relajar y van a pasar un momento bien chill junto a mí, así que un saludo para la comunidad de las carpas y a las potenciales carpas. Muchas gracias Capri. Gracias. 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 Gracias.